Muñeca divina Muñeca divina que te hayas perdida Besando en mi alma un triste dolor Y sigo pensando de noche y de día En tus ojos verdes de tierna ilusión Él puso al destino en nuestro camino Ilusión perdida me vivió en mi ser Hoy siento en el alma la onda herida Que no hace sorpresa este mundo cruel Y sigo adorando tu imagen bendita En esta canción que hoy llegaste a ti Quisiera ser vos, ser mar y ser todo Y así ofrendarte la felicidad Nubes de otros cielos me llaman distante Tu bella sonrisa me acompañará Y tú me esperas a ser mi mariposa Mi luna divina, mi sol me hará en mí Nubes de otros cielos me llaman distante Nubes de otros cielos me llaman distante Tu bella sonrisa me acompañará Y tú mi esperanza, seris mariposa Mi luna divina, mi sol me hará en mí Mi luna divina, mi sol me hará en mí Mi luna divina, mi sol me hará en mí Mi luna divina, mi sol me hará en mí Mi luna divina, mi sol me hará en mí